Vamos a hablar de un tema que ha traído mucho ruido y mucha conversación, porque el 9 de junio pasado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó que había aceptado la iniciativa de un consorcio de empresas privadas para la construcción de este tranvía que, por lo menos lo que está previsto, es que vaya desde la Plaza Independencia hasta el Pinar. Hablaron los intendentes de Montevideo y Canelones, dijeron que en principio les gustaba la idea, pero que también les gustaría haber sido consultados antes. También habló el presidente de CUTSA, Juan Salgado, que dijo que el tranvía debería ser operado por las empresas del sector. Para hablar de este y otros temas, entonces, recibimos ya en nuestra mesa a José Luis Falero, Ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido, buenos días. Bueno, se anunció esta obra hace unos días nada más. ¿Cuál fue el proceso anterior para llegar a esta decisión? Bueno, el proceso es el proceso natural de cualquier iniciativa privada que llega al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Ingresa por Presidencia de la República y luego se deriva al Ministerio correspondiente de acuerdo a lo que es esa iniciativa. En este caso, una iniciativa de transporte fue enviada a nuestro Ministerio. Ahí, sin duda, es un transporte moderno, novedoso, que yo creo que desde hace mucho tiempo se viene hablando de la necesidad de tener un sistema de transporte diferente hacia la zona de la costa porque hay una sobrecarga natural que todos la vemos. Y en ese aspecto, nuestro equipo técnico del área de la Dirección Nacional de Transporte la analizó, la estudió y la vio como un transporte interesante de incorporar a la zona metropolitana porque tiene muchas condiciones que favorecen el tránsito, pero también favorecen lo ambiental, tiene un fuerte impacto de reducción de costos, ¿verdad? Porque allí también ayuda a mitigar un poco lo que es el subsidio que habitualmente tenemos todos los uruguayos para subsidiar el transporte metropolitano y todo ese combo hizo que el gobierno analizara sus pros y sus contras y desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero entendimos que es una iniciativa interesante de analizar en la segunda etapa que es ya con los gobiernos departamentales. Quiero aclarar que cuando se presentó esta iniciativa nosotros recibimos a los empresarios y ellos nos habían comentado que ya habían hecho la presentación en las dos intendencias, ¿verdad? Digo esto porque no se ha mencionado. Ya habían estado con la Intendente de Montevideo y con la Intendente Orsi que supongo yo deben de haber hecho un análisis previo para ahora confluir los informes técnicos que es la etapa que entendemos debemos de hacer ahora y ver la viabilidad o no de esta incorporación del sistema de transporte. Está capaz que conviene explicar un poco cómo es el proceso, en qué punto estamos ahora y cómo siguen las siguientes etapas para entender qué tan cerca, lejos estamos de que algo así se concreta. Bueno, hoy encima de la mesa, después de tanto hablar, tenemos una iniciativa concreta que establece una inversión de obra civil y un sistema de transporte diferente al tradicional como existe en otras partes del mundo. La empresa Staller tiene en muchos países incorporado este sistema de transporte, que es un transporte de tres tranques que de alguna manera circula en dos sendas, en este caso por el cantero central, fundamentalmente en lo que es Avenida Italia y proponen desde el Pinar por Giannastasio y 18 de Julio esta Plaza Independencia. Son 35 kilómetros de extensión. ¿Por qué decimos que es una iniciativa que está encima de la mesa? Porque bueno, fue presentada y es propuesta para financiar por los propios privados, como es cualquier otra PPP de las que están funcionando en nuestro país desde hace un tiempo, una herramienta financiera donde el privado invierte y luego el repago se da en un plazo de 20 o 25 años de acuerdo a lo que este genera de ahorros, como en este caso, o también de inversión, porque no publica para mitigar la sobrecarga del tránsito que tiene la zona. Y ahí es donde es privado. Estos privados, ¿quieren construirla y, bueno, dársela al Estado para que decida cómo usarla o quieren operarla? No, las opciones son las dos. Puede ser la obra civil y el equipamiento y la operación por parte del Estado o de las propias empresas de transportes, o pueden operarla como tienen las dos modalidades en otros países. Las dos son válidas y las dos están consideradas como para analizar. Acá, por eso digo que la etapa siguiente es clave, porque yo entiendo que debe de haber, sí, también dentro de esa consulta, más allá de las dos intendencias, también a los transportistas de pasajeros, porque son operadores que hoy lo vienen haciendo con mucho esfuerzo y pueden ser interesados también de operar estas líneas. Ahora podemos entrar en ese punto, pero para terminar de entender la etapa en la que estamos, entonces ahora se abre un proceso de negociación y de acuerdo con las intendencias, bueno, también con los transportistas, y esto después va a un proceso competitivo en el cual la empresa o el consorcio de empresas que presenta la propuesta tiene una ventaja en el proceso competitivo, pero eventualmente lo puede ganar también otra empresa. ¿Eso es la línea, digamos, del tiempo? ¿Cómo seguiría a partir de ahora? Bueno, la etapa siguiente, de acuerdo a lo que dice la propia resolución que firmamos con el Presidente, es levantar la confidencialidad, que es lo que hoy tenemos, tenemos ya el material para que se puedan analizar todas las partes, y se requiere la próxima etapa que es del promotor los estudios de factibilidad que serán llevados a cabo a sus costos, al costo de los propios privados. El estudio de factibilidad mira con mayor precisión el proyecto original. De 33 terminales, de algunas de ellas con estacionamiento para vehículos. Entonces, ahora se entra ya en el tema más de precisión, donde es indispensable el aporte técnico de los dos gobiernos departamentales, porque va a requerir espacios determinados para tener, bueno, justamente las necesidades que brindaría un servicio adecuado de este porte. Además, es una obra que seguramente va a llevar mucho tiempo, porque en algunas zonas está el cantero que se podría usar, pero por ejemplo el 18 de julio, ¿cuál sería la opción? Bueno, también es posible que sea por el centro, digo, hay distintas variables, y uno mira lo dibujo, por eso es que ahora es la etapa de las intendencias, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos, lo que hicimos de alguna manera, es analizar en lo que refiere al gobierno nacional la conveniencia o no, donde vimos que la tecnología era adecuada, porque además tiene una reducción muy importante de CO2 al ambiente, tiene un ahorro, como te decía, de casi 4 millones de litros de combustibles al año, hay una serie de componentes que hacen que el gobierno nacional apueste y esté dispuesto a aportar quizás ese subsidio que hoy se está dando para el boleto, puede ayudar justamente con este ahorro a cubrir parte de la inversión civil. Y es ahí donde empezamos una etapa interesante, que no la está haciendo el Ministro, por supuesto ya, creo que esta semana tiene reuniones el equipo técnico del Ministerio con los técnicos de las dos intendencias, y también va a haber una etapa posterior, que va a ser posiblemente semana próxima, donde se va a convocar a las empresas y a las dos intendencias para, bueno, generar ese intercambio que se hace indispensable en esta etapa que estamos ahora. La inversión es de 500 millones de dólares con el esquema de PPP, pero todavía no está definido el compromiso que va a tomar el Estado de a cuántos años va a tener que devolverle al privado esta plata, entiendo bien, o qué canon, en fin, todos esos detalles todavía no. Claro, esos son los detalles más de números finos que se dan en el momento que uno, primero, que se concrete la licitación y que el monto sea ese, se hace una estimación. Bueno, en base a esa estimación se puede analizar qué aporte pueden hacer las tres partes, porque acá hay un compromiso de tres, las dos intendencias más del Gobierno Nacional, y de qué manera lo pueden encuadrar dentro de un presupuesto adecuado que no le genere un trastorno a lo que son las necesidades o las inversiones que tienen que hacer anualmente. Bien, y en estos 500 millones de dólares que se anunció de inversión, no está contemplado, o sea, refiere estrictamente a lo que sería el tren, no a las obras adicionales que irían, o sí, en el espacio público. Espero que no tenga obras adicionales, por lo menos en primera instancia... Bueno, hablábamos de más de 30 paradas... Ya tuvimos bastantes obras adicionales con el ferrocarril central, espero que no, porque digo, por eso es que hay que analizarlo antes de adjudicar o firmar un contrato adecuadamente para no malgastar los dineros públicos, que es lo que viene sucediendo hace mucho tiempo y que mientras estemos nosotros eso no va a suceder. Digo esto porque he escuchado alguna preocupación de la Intendenta con respecto a eso. Ahí está, los 500 millones de dólares no es el pago total, es la inversión que después va a depender de la financiación que establezca el privado, ¿no? Exacto, porque hay que ver que esa financiación, como te decía, ya de pique tiene ahorros, ¿verdad? Esos ahorros pueden ser volcados a esa financiación, que no son menores, y además de eso tiene el boleto como tal, que también es un componente de bajar el costo, tiene servicios, porque estimo yo que las 33 terminales van a tener servicios donde se va a poder arrendar para tener un buen servicio a los pasajeros. Hay una serie de componentes que se pueden agregar y uno, dentro de ese paquete, yo estimo que es una inversión que se puede financiar sin afectar el costo del boleto y mejorando sensiblemente las dificultades que hoy tiene esa zona de la ciudad, del área metropolitana, muy congestionada. ¿Y hay algún estudio o proyección que pueda dar a conocer si este tranvía llega a afectar el negocio de las empresas de transporte de Omnibus? Sí, es más, tiene la necesidad de vincularse porque en esas terminales hay que conectar con las líneas actuales, ¿verdad? De repente una línea no es en toda su extensión, pero sí va a haber que hacer intercambios de pasajeros para que todos los barrios queden comprendidos. Y por eso es que es importante que en esta etapa que viene, no sé si en la primera o en la segunda, ya participen las empresas de transporte de pasajeros. ¿Pero inaugurar este tranvía no iría en detrimento del negocio de las empresas de transporte público actuales? No debería ir, tiene que ser complementario. Por eso te decía, de repente hay líneas que son en toda su extensión que no van a estar y van a estar en forma part-time, ¿verdad? O sea, van a tener quizás líneas más cortas, pero no necesariamente tiene que afectar. Por eso digo, la participación del operador también puede estar dentro de la operación de este tranvía. ¿Y usted cómo tomó las declaraciones de, por ejemplo, de Juan Salgado, de la gente del transporte, por un lado con cierto escepticismo respecto a la necesidad de la obra y por otro lado también diciendo, bueno, pero si se hace, tenemos que operar a nosotros? Yo creo que son manifestaciones razonables por gente que está en el transporte y que hoy está llevando adelante el sistema de transporte urbano y suburbano. Y cuando se dice que se tiene que operar por parte de ellos, podrá, sí, sin duda, operarse todo el sistema de trabajar, ¿verdad? No necesariamente sea una obligación. Yo estimo que sí que deberían de hacer esfuerzos para que ellos sean parte de la operación y comparto eso. Pero no es que tengamos la obligación de hacerlo, quiero dejar claro. Estimo que sí, que es conveniente además, porque está bueno que ese traspaso de pasajeros desde líneas más cortas a la línea troncal, se dé por los mismos operadores. En principio yo soy partidario de eso, pero no me gusta tampoco que me impongan las cosas, creo que no es lo que el Estado deba hacer con respecto a operadores. ¿No le cae? Me acompañen, sí, pero que sean sí o sí, si no nada, no, porque así hemos, sé, 30 años hablando y nunca sale nada, ¿no? Algún día tendrá que salir. Creo que son partes que tenemos que contemplar y lo necesitamos a ellos, sin duda. Parte del análisis que se suele hacer es que no sale porque justamente los operadores que usan esos corredores no quieren que salga, digamos. Bueno, pero por eso, pero también hay una realidad, todos los uruguayos estamos poniendo mucho dinero para que el sistema de transporte se subsidie y tengamos un boleto bajo, ¿no? Yo creo que llegó la hora de pensar en cosas diferentes, ¿no? De que, bueno, quizás el primer tiempo del ahorro de ese subsidio seguirlo pagando para bancar esto, pero que algún día, digamos, se autofinancia, ¿no? O por lo menos se reduce el subsidio. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos en todas las partes y muy respetuosos y, por sobre todas las cosas, ponerle por encima de todo la necesidad que hay de mejorar el transporte metropolitano, que a nadie escapa, todos hablamos, pero cuando tomar acciones son pocas. Hoy hay una, aprobada y encima de la mesa. Yo creo que no es menor. De estas cosas estoy cansado de escuchar en mi ministerio, ¿verdad? Todos dicen que sí, que el problema, que el tránsito, que esto, que lo otro. Bueno, no creo que estamos haciendo una obra que nadie podrá dudar, que todas las empresas viales en Uruguay están trabajando en los casi 9.000 kilómetros que tenemos. Pero bueno, muchos pretenden que un gobierno en 3 años haga lo que no se hizo en 30 y estamos haciendo mucho más de lo que se hacía habitualmente. ¿Cuál es la visión de cómo queda entonces estructurado el sistema en general del transporte en el área metropolitana? Me refiero, usted ya daba una pista, refería a los boletos. O sea, la persona que se sube en Canelones con el mismo boleto o con el mismo sistema debería poder integrar y seguir viajando tanto en el tranvía si lo hace como después si se tiene que tomar otro ómnibus desde donde se baje allí hacia algún lugar, no necesariamente que pase por ahí por donde está el tranvía, o sea, seguir tomando ómnibus. Eso, digamos, es parte de la visión. Es parte de la misma visión. No va a cambiar para el pasajero, no debería cambiar. Debería sí facilitarle reducir tiempo de traslado, ¿verdad? Estima que el 50% del tiempo que uno tiene encima de un ómnibus lo va a poder aprovechar. Creo que es ganar, ganar todo. ¿Y qué pasa con las líneas que hoy son muchas que recorren Avenida Italia, que recorren 18 de julio? ¿Cómo es la visión del Ministerio de cómo queda rearmado eso en función de que ahora va a haber otro medio de transporte pasando por allí? Bueno, ahí va a haber lo que te decía, hay que reestructurar para que esas líneas sean las que acerquen al pasajero hacia la red troncal. O sea, la visión es que por ejemplo desaparezcan los ómnibus en 18 y porque va a estar esta otra posibilidad. No necesariamente, quizás sí en lo que refiere a los que ellos que vienen todo el tramo de los 35 kilómetros. Los tramos más cortos se pueden mantener. Por eso es la parte que viene ahora muy interesante de analizar, porque hay que analizar la estructura, la logística de todo el transporte y por qué no mejorar o incrementar aquellas líneas que hoy tienen menos recorridos, como consecuencia que esto les favorece. Más vale recorridos más cortos, menos subsidio y mayor servicio. Yo creo que lo peor que nos puede pasar y que es muy común en el Uruguay es que cuando hay algo novedoso le pongamos palo en la rueda. Pongámosle cariño y entusiasmo como le puso el Ministerio para estudiar esta iniciativa y creo que todo es corregible, ¿verdad? La licitación se va a hacer una vez que estemos todos de acuerdo. ¿Y qué plazo manejan? Entiendo que todavía es muy pronto, pero ¿cuál es la previsión? ¿Cuándo podría esto estar listo para usarse? Bueno, una vez que se termine todo este trabajo que te decía, se puede hacer ya el pliego licitatorio que es la etapa siguiente. Ojalá que este año podamos avanzar en todo esto y que estemos licitando el próximo año, porque la licitación no genera un compromiso de adjudicación inmediata, puede llevar a tus temas, quizás tener pronto, que es mi aspiración, tener pronto antes de terminar nuestro período y que si vemos que calza dentro de lo que es las obligaciones de las tres partes y hay voluntad política, podamos, ¿por qué no, adjudicarlo? Y si no, a lo contrario, tener todo pronto para que las nuevas administraciones, tanto nacionales o departamentales, tengan, como hemos tenido nosotros, continuidad en lo que hacen las tareas de gobierno. No termina cuando termina un gobierno. ¿Y el tiempo de obra está previsto? El tiempo de obra no recuerdo bien, está previsto, sí. No quiero cometer la imprudencia de decirte, está previsto, pero es una obra civil de 35 kilómetros, no debería pasar los dos años. Igual lo podemos confirmar después. ¿Iniciando cuándo? Cuando terminemos la adjudicación y la firma del contrato. Digo, para visualizar cuál sería la fecha de inauguración. No, sería muy irresponsable, digo, si no trabajamos primero en toda la logística y toda la organización operativa, me parece que no corresponde. Pero digo, pensemos en que sobre finales de este periodo se pueda adjudicar o a más tardar al principio de la nueva administración, si tenemos dos años, quizás en tres o cuatro años tengamos un sistema de transporte moderno como en todas partes del mundo pasa, y no sigamos hablando. Ojalá, ojalá. El economista Gonzalo Márquez, que está especializado en temas de movilidad, publicó un hilo de Twitter en el que se hacían algunas preguntas de que le surgían a partir de conocida la noticia. Una de ellas era, ¿qué pasa cuando el tramvía llega, viniendo por Avenida Italia, llega a Boulevard Artigas y cómo se da también la unión con 18 de julio? ¿Cómo se resolvería esa parte? Y está en el sistema de ingeniería, está el diseño de modificación, de cómo ingresaría, obviamente que hay obras civiles de importancia, digo, estamos ingresando un ferrocarril central a Montevideo que es mucho más complejo, no hay nada que en la ingeniería civil no se pueda hacer, digo, uno porque visualiza lo que es hoy, pero estamos haciendo trincheras donde pasa el ferrocarril por abajo, hay obras civiles que quizás tengan que tener un punto de referencia o una inversión mayor en algunos lugares que se entienda. Gonzalo es una persona que nos ha asesorado también en el sistema de transporte, me parece una persona muy capaz y conoce mucho transporte urbano y suburbano y está siempre colaborando con nuestro equipo técnico. Así que todas esas dudas son las que vienen ahora en el estudio siguiente que es en los estudios de factibilidad, ¿verdad? ¿Y la licitación sería sobre la base del proyecto de estas empresas? No necesariamente, sería en base a lo que el Estado nacional y departamental entiendan, toman de este proyecto, pueden tomar de otros y en ese caso la única ventaja que tiene es que la iniciativa en sí le va a dar como a todos un porcentaje de beneficio por haber presentado la iniciativa, pero puede variar con respecto a esto, es más, se va a pedir lo que diga el pliego, no lo que dice el proyecto, que obviamente considerará el grueso de esta opción porque es algo que tenemos encima de la mesa y que es importante analizarla. Me quedó una duda respecto a la consulta de si el operador va a ser parte del proceso licitatorio o no. ¿Eso se va a definir antes? ¿Se van a hacer dos llamados distintos y se va a evaluar cuál es la mejor opción? ¿Cómo se piensa manejar? No, yo espero, o sea, yo entiendo que el operador, como te decía, si esta semana y la que viene primero hay un intercambio técnico entre las intendencias, luego la empresa que evacúe todas las dudas a las tres partes, yo creo que ya ahí debería entrar el operador a trabajar también en el análisis de lo más conveniente para que esto no fracase. Pero el operador todavía no existe. ¿Lo qué? El digo el operador, ¿de quién va a operar? Todos los operadores. Pero cuando digo sistema de transporte no tiene por qué haber uno, va a tener que estar el sector de transporte de pasajeros. Yo tengo reuniones muchas veces con todos los operadores porque son todos parte de esto y todos van a tener que suministrar o apoyar o complementar y por qué no una operación compartida, digo, de acuerdo a la proporción de cantidad de vehículos que tenemos. No hay nada que se pueda descartar. Lo peor que podemos hacer es descartarlo antes de estudiarlo. Así que yo me juego a que va a haber buena voluntad de todas las partes, más allá de los puntos de vista que han surgido. Si uno rasca un poquito y mira los comentarios de cada uno de ellos, todos son conscientes de que necesitamos un sistema de transporte diferente. Así que bueno, vamos por ese camino. Me queda la duda cómo se instrumenta el hecho de tener distintos operadores funcionando en la misma línea de transporte. Y bueno, pues son varios los tren-tran, no es uno, ¿verdad? Podrán trabajar unos operadores con unos, el otro con otro. Hay varios que van a estar circulando en un sentido y en otro sentido. La cantidad de vehículos quizás puede ser proporcional a lo que hoy tiene. Es un tema que hay que analizarlo para que de alguna manera todos estén conformes. El tema de puestos de trabajo también. El tema de puestos de trabajo también se va a analizar. Pero también van a haber lugares de operación, más vigilancia. Tiene muchas cosas interesantes. Lo que pasa es que algunos operadores de ese tramo del transporte metropolitano realmente dan un servicio muy malo. Y uno se pregunta, o yo me pregunto porque vivo por ahí, cómo tantos años se le ha hecho la vista gorda a una cantidad de errores de diseño del sistema, líneas que van siempre por el mismo lugar y dejan áreas enormes sin cobertura, la higiene, los accidentes, el maltrato, en fin, una cantidad de cosas. Y entonces darle lo mismo a la misma gente en función de simplemente el derecho adquirido de estar hace años, a mí me genera muchas dudas, digamos. Bueno, yo no... Me da muchísima duda, digamos. A ver, yo no estoy... Si es para invertir 500 millones de dólares para darle a la misma gente para que haga lo mismo que ha hecho con ese tipo de calidad, la invertiría en otra cosa. Siento que soy un fanático de esta obra, digamos, realmente, pero... Pero también... Hicieron otro tipo de servicio. Yo creo que fui claro cuando dije que a mí no me gusta que me impongan nada, ¿no? Y en todo, en mi vida ha sido así. Creo que por las buenas conmigo siempre hemos logrado llegar a un entendimiento. Por eso digo, no quiere decir cuando uno le pone y transfiere una operación, tendrá que salir con las condiciones que el Estado les exija que sucedan, ¿no? No quizás sean las mismas. Y como tú decís que de repente a veces el servicio es mejor o no es tan bueno, también hay algunos que sobresalen o por lo menos son mejores que otros, por eso es difícil poder considerar eso. ¿Pero hay una mirada de ponderar, digamos, el tipo de servicio que dan unas y otras empresas a la hora de después tomar las decisiones en este aspecto? Todo es posible. Todo es posible. Y a mí me encantaría que así sea, porque también creo que es de justicia o valorar el esfuerzo que algunos hacen. Hay empresas de transporte que han hecho esfuerzo, vamos a ser claros, y también se han preocupado por brindar algún servicio mejor. Pero lo que está... Perdón que lo interrumpa. En el fondo del planteo de Leo es que hay algunas condiciones que ya hoy, parecería que no se están cumpliendo, de las que están establecidas, y que no se puede entonces vigilar o controlar o fiscalizar algunos servicios, en el día de hoy, ¿por qué pensar que eso sí va a mejorar mañana con una obra más moderna? Bueno, porque justamente si hay una inversión inicial donde el Estado, en este caso tanto nacional o departamental, lo hacen, pueden poner otras condiciones, ¿verdad? Y otras exigencias. Es más controlable, me parece. Se van a poder fiscalizar mejor de lo que se está haciendo hoy. No estamos circulando con un solo vehículo que equivale a tres, son 174 personas. Es un transporte distinto. Yo creo que se puede. Pensemos que se puede y que todos quieren mejorar. También hay una realidad de las empresas de transporte, a veces la demora no es culpa de ellos, ¿no? Hay una sobrecarga porque hay falta de obras de infraestructura adecuada que permitan una mejor circulación. Entonces, digo, hay poco de responsabilidad de todas las partes, ¿no? Bien. Cambiamos de tema. ¿Qué rol está jugando el Ministerio de Transporte en las obras anunciadas ayer, por ejemplo, por el Presidente de la República en torno al tema del agua? Bueno, nosotros en la última etapa, en realidad todo lo maneja OCE, desde el punto de vista técnico, de lo que hay que hacer, en qué lugares lo maneja OCE. En la última instancia, cuando la represa de Velastiquí, que se hizo en tiempo récord, nos pidieron que le diéramos una mano, porque nosotros tenemos una licitación en ejecución en los mañados de Rocha, que es una obra similar y teníamos las condiciones de utilizar ese mismo rubrado de obra en esta justamente represa. Y bueno, la misma empresa, con los mismos valores que se está pagando allí, la traspasamos en forma urgente para Velastiquí, pudimos ejecutarla en 8 o 10 días, ¿verdad? Velastiquí es la represa provisoria de tierra, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, es lo mismo que estamos regularizando todos los bañados de Rocha y con ese mismo rubrado lo utilizamos acá. ¿Y eso va a volver a ocurrir para las obras que se anunciaron? Es posible que sí, ayer el Presidente de Ocio me dijo que quizás no lo contratemos nosotros directamente, al estar la emergencia hídrica puede permitir que Ocio lo haga, pero estamos en la orden, en ese tipo de cosas estamos en la orden y en el caso que nos necesiten ahí vamos a estar. Usted, el Presidente dijo ayer que la represa en el río San José no se podría haber hecho hasta hace un mes. ¿Usted sabe cuál es la razón por la cual no se podía hacer antes? Porque no quedó claro del todo en la conferencia. Bueno, lo que pasa es que la cuenca de río San José tuvo dificultades, ustedes recordarán que San José fue uno de los departamentos que tuvo alguna dificultad por poco volumen de agua en su cuenca, ¿verdad? ¿Se refería a eso entonces? En febrero y marzo fue uno de los departamentos, lo que más no recuerdo eran Minas, San José y la zona de Nueva Alvesia. Hoy ha generado un mayor volumen de agua en su cuenca y se está apostando una opción más que son todas opciones que complementan la solución más definitiva, que es la que el Gobierno ha tomado, por lo menos que ha visualizado, que es la de Arasatí. La falta de agua entonces es la explicación por la cual recién ahora se puede hacer esa obra. Y estimo que sin duda, ¿no? Porque yo creo que ni los que entienden de tiempos podían prever que sucediera, además había anuncios que se iban a dar, que llegó vida semana que viene, no ha pasado, está difícil, ¿no? Y una situación climática que creo que nos está afectando la toma de decisiones a todos. Pero bueno, la decisión más compleja quizás sea que el Uruguay como tal, todo el sistema político debería haber reaccionado mucho antes, lo mismo que estamos hablando hoy del transporte y haber hecho estas intervenciones hace un tiempo atrás. No se le puede pedir a un Gobierno de tres años que solucione todos los temas, ¿no? Estamos haciendo, y creo que también en esto hay una diferencia. Este Gobierno no solamente ha planteado la preocupación, sino que tomando acciones. Hemos licitado una obra de Arasatí de toma de agua de Río de la Plata. Está licitado y está para adjudicar, ¿no? Y hoy los que dicen que este Gobierno no ha actuado, tuvieron 15 años y no hicieron nada. Entonces, es preocupante. ¿Cuáles son los detalles que viene analizando el Ministerio de Transporte del proyecto que presentó Buquebus para construir una nueva terminal en el puerto? De la misma manera que estudiamos la iniciativa privada Maguá, estamos estudiando una iniciativa privada, en este caso de los cipreses, que buscaría una solución, ya no de un puerto nuevo, sino una solución a una preocupación que nos ha escuchado muchas veces, de tratar de evitar que el turista corra riesgo de pasaje por la planada portuaria. Y en ese aspecto hay una iniciativa donde la salida de vehículos y de turistas sería por encima, sin tener que correr el riesgo de estar caminando por la planada portuaria. Es interesante, en primera instancia, la están estudiando nuestros técnicos, pero es como en las tantas iniciativas, se podrá tener el avaro. No, lo que sí, ahora creo que está en la etapa de análisis portuario. La parte del Ministerio, desde el punto de vista de ingeniería, no vio dificultades, y ahora está en la etapa del puerto para analizar la viabilidad, porque esto requiere también de una posible concesión de acuerdo a la inversión. Lo mismo que estamos hablando, pero ya es un tema más portuario. Ahí está. Pasa lo mismo que con esta obra que estábamos pensando para el tranvía, después se licita y se ve qué empresa podría hacerlo. O sea, no va a ser directamente para López Minas. No, no, no. Más allá de que él haya presentado el proyecto. Ni esta para los cipreses, ni la otra que la presentó Berkes y otras empresas, ni una ni otra. El llamado a licitación tiene que ser, sin duda, un componente que nos dé transparencia y seguridad a los gobernantes, porque creo que hay que hacer cumplir, digo, creo no, hay que hacer cumplir la ley de acuerdo a lo que está establecido. Lo que hay que buscar son soluciones a problemas que hoy nos preocupan. Las ventajas y desventajas de ubicarla allí en el mismo lugar, en definitiva, donde está ahora, en relación a Maguá, ¿cuáles son? A ver, la ventaja que hoy se ve es que ustedes me habrán escuchado decir que no es solamente el buque de pasajeros que hace línea Buenos Aires-Montevideo. También mi preocupación era atender a los turistas que llegan de crucero, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasaba? Maguá tenía dificultades de construcción, porque en Maguá estábamos haciendo un puerto, una escollera nueva, para recibir los barcos más chicos y también cuando le pedimos agregar los cruceros, la inversión se multiplicaba muchísimo, además es una zona bastante conflictiva, de acuerdo a lo que dicen por el movimiento del agua en el lugar, que hacía de que esa inversión se disparara y tuviera la necesidad de que para financiar esa obra se tuviera que concesionar las dos terminales, que fue la propuesta que hizo la iniciativa privada, la de Montevideo y la de Colonia, para poder financiar esta. Y ahí fue donde paramos. No nos parece conveniente que una obra en Montevideo tenga que ser financiada por una concesión también de la terminal de Colonia. Esta otra mantiene el esquema de no inversión en agua, porque hoy tenemos la llegada de cruceros en la escollera y de los buques de Buenos Aires. Y lo que sí hay es una obra civil más en tierra, ¿verdad? Y bueno, es la diferencia. Pero por lo menos nos daría la seguridad de no correr los riesgos del turista, sobre todo en la parte portuaria. ¿El Ministerio tuvo alguna participación o analizó el caso del buque bus en el cual los pasajeros estuvieron retenidos dentro del barco durante 12 horas? Sí, el director de transporte fluvial hizo una solicitud de información, no es directo nuestro, pero sí se pidió. Debería ya tener respuestas al respecto, por lo menos la información que debe brindar la empresa. Pero sin duda fue una afectación que nos preocupó a todos, los que de una manera u otra tenemos que ver con el tema. No somos los directamente involucrados, involucrados, pero correspondía que también solicitáramos esa información. No sé si ya está o no, pero con gusto la podemos dar a conocer una vez que esté. ¿Y en base a eso, una vez que tengan ese informe? Bueno, en base a eso yo creo que caben, puede caber, digo, sanciones, si es que se estima de que hubo situaciones de irregularidad o porque se podría haber trabajado mejor. Habrá que analizarlo desde el punto de vista jurídico que se nos recomienda. Pero lo que se recomienda es de nuestra parte, por lo menos, y hasta donde tengamos la posibilidad de actuar, con gusto lo haremos. ¿Existe un protocolo de cómo se debe actuar cuando se dan este tipo de situaciones? Sí, lo maneja más que nada prefectura, capital portuario y todo lo demás, que no es directamente nuestro o nuestro. Pero quizás el aporto de la vida nuestra también ayude a tomar decisiones para que no nos vuelva a pasar este tipo de situaciones que a nadie, por supuesto, le cae bien. Digo, no podemos prejuzgar de antemano qué fue lo que aconteció, porque sería irresponsable de mi parte. José Luis Falero, Ministro de Transporte, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Ahora hacemos un corte.